Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, amigas de Facebook, de Youtube, de todas las redes sociales del mundo. Bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos leyendo el profesional, diálogos, antes de enviarlo a imprenta, el próximo libro de Miguel Oscar Menaza. Vamos por el diálogo 54. Si queréis ver los vídeos anteriores del libro, podéis encontrarlos aquí, en el muro de Facebook de Miguel Oscar Menaza o también en el canal de Youtube de Grupo Cero Televisión. Permítanme compartir con mis amigos, no se me aburran, por favor, vayan incorporándose. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra casa, Leyendo Amenaza. Vamos a compartir con nuestros amigos, les invitamos también a compartir con los suyos, porque si somos más, podemos ser mejores. Compartan, compartan, hagan ese ejercicio, pruébenlo, ya verán qué bien les hace para la piel. Hola, Sultana, bienvenida a nuestro programa Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión, donde leemos Amenaza. Leemos en doble sentido, Amenaza. Leemos la obra de Miguel Oscar Menaza, Amenaza. Bueno, diálogo 54, estamos leyendo El Profesional, diálogos. Una vez elegido presidente con el 85% de los votos, los servicios secretos comienzan a investigarlo y se encuentran con una sorpresa. El jefe del servicio secreto y tres inspectores. El jefe tiene una carpeta sobre la mesa y dice Eso es el prontuario del actual presidente, que ha sido votado por el 85% de la población. Los tres inspectores se abalanzan sobre la carpeta y comienzan a leer. Inspector número 1 Un poco delincuente es este señor, pero por ahora no podemos hacer nada. Fue votado por todo el pueblo. Por ahora no podemos hacer nada. Inspector número 2 A lo mejor hace bien las cosas. Jefe Puede haber sido un delincuente y ahora, arrepentido, quiere hacerle un bien a la gente en general. Inspector 3 Eso puede explicar por qué se presentó para que lo eligieran presidente. Esperemos que pueda formar un gobierno con gente capacitada y honrada, como prometía en sus mítines preelectorales. No creo que los dueños del país le permitan cumplir sus promesas. Comida y techo para todos. Educación gratuita hasta los 25 años. Bajada al mínimo del IVA cultural y los libros. Aumentar un 50% los impuestos de los ricos y limitar la ganancia de los bancos. Después de un límite, el dinero será del Estado. No podrán, no les dejarán. Eso que piensa el nuevo presidente no está permitido en este país. ¿Y si el ejército que está tan alejado del antiguo presidente apoya al nuevo presidente con firmeza? Bueno, si así fuera, para nosotros sería terrible. Perderíamos todos nuestros privilegios. No te preocupes, no podrán, no les dejarán. A lo mejor las grandes fortunas intentan comprobarlo o hacerle la vida imposible. El dinero lo puede todo. Bueno, casi todo. Entra el presidente anterior, que fue derrotado en las elecciones, dirigiéndose al grupo que formaban el jefe de los SS y los tres inspectores. Presidente saliente, han hecho todo como la mismísima mierda. Jefe de SS, lo hicimos bien, pero no fuimos efectivos. Presidente saliente, ¿cómo que lo hicieron bien? He perdido. Quise decir que nuestro partido ha perdido el 35% de sus votantes y seguidores. Lo han hecho como la mierda. Inspector, por favor, ¿quiere escucharme? Presidente, sí, por supuesto. ¿Qué me quiere decir? Nosotros hicimos una buena campaña, pero la gente, y por favor, escuche, la gente en general de todas las edades están muy enojados con usted y su gobierno. ¿Tienen algún motivo para estar tan enojados? Inspector, mire, señor, y sin ánimo de ofender, le daré algunos motivos. Presidente, adelante. Inspector, las personas mayores y algunos enfermos no reciben la atención debida, no reciben ningún tipo de afecto y tampoco reciben los medicamentos apropiados. El presidente dirigiéndose a los inspectores. ¿Ustedes dos no tienen opiniones? Sí, claro, los dos casi a dúo. Se han producido 5 millones de parados. Los salarios han bajado su poder adquisitivo. Los trabajos actuales son muy precarios y duran menos de lo deseable, de lo bueno. La educación la han empobrecido tanto que ya no pueden educar a nadie. Y un largo etcétera, presidente. Pero, ¿cómo es posible? Nadie está de acuerdo conmigo. Nunca estuvo nadie de acuerdo conmigo. Aparecen en la pantalla corrupción, paraísos fiscales, etcétera, tarjetas black, etcétera. Intento de privatizar la salud. Universidad solo para los ricos. Y como sabemos, los ricos son muy pocos. Y la suma de la clase media y el proletariado es al menos 15 veces más grande. Las casas se las quitan al que la necesita y se las quedan los bancos. Y los bancos, como siempre, lucran con las desgracias de los ciudadanos. Cinco mujeres importantes se abrazan a los hombres y comienzan a bailar en ronda, cantando Todo tiene un final, todo termina. Todo tiene un final, todo termina. Funde a negro. Manuel Borja Santana, saludó. Buenas tardes. Hola, Manuel. Bueno, voy a un momentito a compartir antes de empezar el siguiente diálogo. No se me aburran, por favor. Y aprovechen también para compartir ustedes. Bien, 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 bien. Voy a compartir aquí. Voy a compartir en otra página que tengo por aquí. José Framenco. Y voy a compartir también en Chimón Freud. Y voy a compartir en esta otra página que se llama, si conocéis una carta. En esta página que se llama Virgen Anula. Comparto en esta otra también. Que se me aburran mucho. Y a ver, voy a compartir en un grupo, en un grupo chico. Vale, ¿qué más? Bueno, muy bien. Me parece que vamos... Vale, voy a compartir y por último vamos a compartir en... No se me aburran, por favor. Ché, ¿le mandaste el libro a Miguel? Sí. Sí, ¿no? Vale, muy bien. Venga, pues seguimos. Diálogo 55. Autoridad. Señor Menasa. Sus mujeres van gritando por las calles. Hay que votar a Podemos. Señor Menasa. No tengo ninguna autoridad en esas cosas de las mujeres. ¿Qué? ¿Acaso usted le dice a su mujer a quién tiene que votar? Autoridad. Don Menasa. Son sus mujeres. Por favor, dígales algo. Dígales que Podemos no le conviene a las mujeres. Miguel Oscar Menasa. Miguel Oscar Menasa. Señora autoridad. ¿Usted está un poco loco o no conoce a las mujeres? Ahora esas mujeres son simpatizantes de Podemos. Si usted les dice eso, se transformarán inmediatamente en fanáticas de Podemos. Autoridad. ¿Y usted por qué sabe tantas cosas de esas mujeres? Miguel Oscar Menasa. Vivo junto a ellas todos los días. Y cuando usted dijo, no son mujeres, son sus mujeres, usted tenía razón. Ellas me lo cuentan todo, casi sin preguntas y son claramente mías. Para, para. Para, para, para. ¿Qué? A ver, vamos a hacer. Qué risa es. Qué risa, ¿no? Quieren votar al Podemos. Bueno, a ver, dale. Bien, entonces. Entonces, usted tenía razón. Vivo junto a ellas todos los días. Y cuando usted dijo, no son mujeres, son sus mujeres, usted tenía razón. Ellas me lo cuentan casi todo, sin preguntas. Y son claramente mías. Y si yo no alardeo y no me equivoco mucho, ese amor puede durar siglos. Autoridad. ¿Usted qué provecho saca para usted con ese amor? No sé qué provecho tengo para mí. Lo que sé es que soy feliz, muy feliz en esos amores. Autoridad. ¿Y nunca pensó que usted era un hombre y las mujeres a su alrededor se cuentan por decenas? Sí, lo pensé varios días, hasta que me di cuenta de que tantas mujeres, de alguna manera, me cuidaban. Y eso me tranquilizó. ¿Y nunca tuvo una discusión, una pelea con alguna de ellas? Para pelearse o discutir con una mujer, solo es posible si no la escucho. Cuando la escucho, ella nunca me da motivos para discutir o pelearnos. Es verdadero, pero saber escuchar es un arte de difícil manejo. Y además, a todos nos gusta expresarnos. Más que escuchar, nos gusta hablar. Miguel Oscar Menasa. Señora autoridad, no es a su gusto. A veces lo correcto es escuchar, a veces lo correcto es hablar, y otras veces tenemos que escuchar y hablar y escuchar. Autoridad. Mire, don Menasa, yo siempre hago lo que quiero. Seguir alguna norma importa para otros. Es para mí algo tan terrible, tan fuerte, que no podré soportarlo. Tranquilícese, señora autoridad. Yo mismo le enseñaré a fabricar normas, y usted solito se dará cuenta de que deben ser respetadas y cumplidas por todos sin excepción. Volviendo al tema de las mujeres, ¿existe amor entre ellas y con usted? ¿Y las tareas están asignadas? La primera parte de su pregunta es relativamente sencilla. Autoridad. ¿Por qué dice eso? ¿En otro momento es relativamente complicada? Mejor le contesto la pregunta. Las mujeres se aman entre ellas, y conmigo son amorosas. Yo he sentido muchas veces que ellas se amaban y que yo estaba enamorado de todas ellas. ¿Pero qué hace con esas mujeres? ¿No se pasará a su edad follando todo el día? No, con cada una de ellas hago cosas diferentes. Tengo sentimientos diferentes. Ellas, sus historias, nunca se mezclan, y con cada una pienso un poco diferente. Autoridad. ¿Alguna de esas mujeres tiene profesión? ¿Ganan algún dinero? Miguel Oscar Menaza. Autoridad. Yo le aclaro todo este asunto. Le cuento casi todo, pero luego usted desaparece y me deja vivir en paz. Autoridad. Aunque yo desaparezca, nadie puede vivir en paz. Mire, don Menaza, vivimos tiempos sombríos. Eso lo tomó de un poema de Veltor Brecht. Puede ser, pero... Puede ser. Tengo muchos asesores. Ellos preparan mis intervenciones, mis reportajes. Todo lo que digo en público, me lo aconsejan y me lo escriben ellos. ¿Y cuando conoce a una nueva mujer, la tiene que denunciar a sus asesores? Autoridad. Autoridad. Puede ser. Puede ser ese el motivo que dé cuenta de por qué las mujeres me duran poco. Se van. Las hago desaparecer antes de denunciarlas. Usted claramente no tiene ese problema. Al lado suyo, las mujeres se quedan mucho tiempo. Miguel Oscar Menaza. Es verdad, no tengo ese problema, pero algunos problemas tengo. No puedo creer eso, que usted tenga algunos problemas. No me haga reír. Usted no tiene problemas y si tuviera alguno, se lo arreglarían las mujeres. Al decir eso, sentí que yo tenía envidia de usted, de alguna de las cosas, su manera de pensar. Eso, lo que más envidia me da es su manera de pensar. Ahora, lo mejor para usted es que pueda irse ahora y volver mañana a la misma hora si lo desea. Se dan la mano afectuosamente. Es un paciente, doctor. Ah, pero sí, espera, espera. No, no. Ahora pasamos... Sí. Diálogo 56. Hombre, va a su casa. En la puerta de su casa una mujer lo espera. Mujer 1. Él, al llegar, le pregunta. ¿Qué haces aquí? Te esperaba. Tenía cierta curiosidad. Se me cruzaban en la cabeza varias desgracias que podrían ocurrirte. Bueno, pero ya estoy aquí y estoy bien. Te puedes quedar tranquila. Sí, ya estoy más tranquila, pero me gustaría que me digas que me amas. En ese momento irrumpe en escena mujer 2. Da un beso muy cariñoso a mujer 1 y otro al hombre. Mujer 2. No es bueno pedir amor. Y menos que menos al hombre que te escucha y algo te mantiene. Y si no te amara, no haría esas cosas por ti y para ti. Mujer 1. Sale de escena cabiz baja. Tal vez algo dolida. Con la cabeza mirando hacia abajo. Mujer 2. Se puso muy contenta porque por fin estaba sola con hombre. Pero hoy tampoco sería. Recibió con interés la mirada de ese hombre y se quedó con eso. Algo detenida cuando dijo. Ella. Por favor, no me mires. Él. Eso que me gusta, besarte, eso es lo que no puedo. Ella. Pero, ¿quién te prohíbe que me beses? ¿Quién te prohíbe que me beses? Él. Nadie. Son normas. El primer beso te lo daré. Y con entusiasmo cuando publiques tu primer libro de poesía. Hizo a demanda de protestar, pero golpearon a la puerta antes de que ella hablara. La que entró era su amiga del alma y algo del cuerpo. Mujer 3. Abrazó con fuerza a mujer 2. Y le dio un beso en los labios a hombre. Mujer 2. Dirigiéndose a hombre. Entonces, me voy. Miguel Oscar Menasa. Puedes quedarte. Además, mujer 3 es muy cariñosa. Mujer 3. A mí me gustaría que te quedaras. Podemos compartir. Mujer 2 se movió de su lugar y le dio un beso muy cariñoso a mujer 3 y le dijo. Gracias. Se abraza con cierta pasión. Mujer 2 se dirigió donde estaba hombre y se colgó de su cuello y comenzó a besarlo de varias maneras diferentes. Mujer 3. Mujer 3, muy excitada, se acercó y les abrazó a los dos. Los dos, mujer 2 y hombre, comenzaron a acariciar a mujer 3. Ella por detrás y él por delante. Mujer 3 gozaba y aullaba y decía murmurando. Pero nunca me había pasado una cosa así. ¿Qué me han hecho, por Dios? ¿Qué me han hecho? Y sin contestar, besaba a mujer 2 y a hombre apasionadamente. Mujer 2, tienes que tener alguna paciencia. Lo que te pasa es que estás enamorada de hombre y de mí. ¿Y eso qué tiene que ver? Mujer 3, tus requerimientos son y serán por un tiempo muy exagerados. ¿Qué? Yo pido, pero no siempre espero que me den lo que pido. Lo importante no es lo que pides, ni cómo lo pides. Lo importante es pedir y a veces rechazar lo que te dan. Porque si no tienes nada, es obligatorio pedir, mendigar. Tendré que reconocer que no sé hacer otra cosa, que algo me gusta pedir, mendigar. Y a veces, pocas veces, veo en alguna mirada un fulgor de ternura. ¿Y si tanto bien te hace la ternura, por qué no te busca su nombre? Si tú eres capaz de amarle, él te dará ternura siempre. Eso es muy difícil en estos tiempos. Es mucho más fácil pedir, mendigar. Sí, claro, es más fácil tener un amo y ser una esclava que ser una mujer libre para amar libremente a un hombre. ¿No podrías ser una mujer? Sí, claro, ¿no podrías ser una mujer? Sí, claro, y también una planta. Lo importante es que tú puedas amar. El resto es sencillo. ¿Y por qué no puedo enamorarme de ti, que ya estoy enamorada? No es que no puedas. El que no puede soy yo. Vamos, hombre, a mí me alcanza con que me ames algo y que permitas que yo te ame todo. El resto se puede obviar. ¿Qué? ¿No te importan mis años, mis debilidades? Tus años. Te diré que estoy a tu lado por tus años. Y tú nunca me has hablado de tus debilidades. Para mí no existen. Querida, yo siento que me quieres convencer de algo. ¿Puedes decirme de qué se trata? ¿Que yo no me doy cuenta? Me gustaría convencerte de varias cosas. Te escucho atentamente. Primero, quiero convencerte de mi amor. Segundo, quiero convencerte de que me hace mucho bien que hagas el amor con mis amigas más íntimas. Yo sé que me amas con cierto frenesí. No tienes que demostrarme nada. Y lo de tus amigas íntimas depende en gran parte de ti. Ellas no quieren relacionarse a solas conmigo, pero ambicionan una gran relación contigo y no les importa que yo participe o no. Si tú estás con ellas, son felices. Avanti, querida, que la batalla es casi nuestra. Sí, querido, pero tengo miedo de que por el modo de rechazar ese tipo de encuentros, tengo miedo de que me guste mucho más de lo correcto. Dame un beso porque me voy a trabajar. Yo también me voy a trabajar, pero me gustaría que al volver del trabajo podamos tener una conversación. ¿Sobre nosotros? Sí, también sobre nosotros. También sobre nosotros. ¡Qué raro! Ayer conversamos un montón. Hoy quiero tener un con carácter de urgencia sobre nosotros una conversación. No lo comprendo. El hombre camina por la calle, sigue la reflexión. A lo mejor ella quiera dejar de trabajar o tal vez se haya enamorado de alguien, de una mujer, un hombre. Tal vez quiera tener un hijo. Con tanto que la conozco y todavía no consigo comprenderla del todo. ¿Que no se puede? Ya lo sé, pero a mí me gustaría. Él en su trabajo y ella en su trabajo. A las 19 horas se encuentran en la casa. Él trabaja de abogado como director de un bufete. Ella trabaja de abogada. Médico clínico en una de las clínicas más importantes de la ciudad. Todo el mundo en general respeta sus opiniones, tanto como abogado como de internista. Médica clínica. Describir despacho y él resuelve un caso. Descubrir clínica y luego ella interviene en las discusiones con otros médicos y les vence o les hace comprender. ¿El minuto? Sí. Temo Hermosilla saluda. Hola, Temo. Y Silví Luchón saluda. Buenas noches. Amelia Díez, gracias por la lectura. Gracias. Diálogo 597. ¿Cuánto? 597. ¿Estamos por ahí? No sé por qué ha pasado. No, sería el 57. Claro. Se cruzó un 9. Escribe algo, boludito. No me insulte así que soy un hombre grande. ¿Cómo de grande? Igual que los hombres grandes, creadores, poetas, científicos. Si fuera verdad lo que usted dice, en verdad, señor, sería muy grande. La duda corroe su alma. Es como una maldición. En lugar de probar, lo piensa de tal manera que no hace nada. Eso es verdad. ¿Y por qué no prueba? Porque no tengo más deseos ni fuerza para dar el primer paso. Bueno, si ahora no quiere, lo dejo y vuelvo la próxima semana. ¿Y quién le va a pagar lo que usted hace por mí? No se preocupe por eso. Dios proveerá. ¿Y si Dios también está en crisis? ¿Cómo? ¿Y si Dios está también en crisis? No se preocupe. De algún modo sabrá seguir. ¿Eso lo hace la beneficiencia para sostenerse en el poder? ¿Y nosotros qué somos? Me gustaría terminar la conversación en este punto. Para mí es suficiente. Bueno, está bien. Se separan en dirección contraria a cada uno. Diálogo 58. Verdad y mentira son los límites de toda teoría, de toda creación, de todo amor, de todo negocio. Las grandes cantidades de dinero se manejan con esas dos palabras, verdad, mentira. La mafia ama la bondad y condena con una severidad extrema la mentira. Diálogo 59. ¿Qué le pasa hoy, padre? ¿Recuerdos, hijo, recuerdos? ¿Recordar le pone triste? El desierto, hijo mío. ¡Tú! El desierto, hijo mío. La arena del desierto. ¿Y eso le pone triste? Bueno, no había terminado. El desierto, la arena del desierto, nunca más. Eso me pone triste. Nunca más. Es decir, que yo puedo ponerme triste cuando recuerdo la plazoleta en la calle Chiclana. Eso, hijo. La plazoleta de la calle Chiclana nunca más. Pero, papá, yo soy muy joven. Eso es verdad, hijo mío. Pero la calle Chiclana ahora es una avenida, sin plazoleta. Así que nunca más puede ponerse triste, hijo mío. Buenísimo. Buenísimo. Eso es del tango, lo aprendiste. Del tango. Diálogo 60 Los cantantes ¿Qué? Los cantantes Hoy día, los cantantes no tienen mucho trabajo. Les pagan poco y mal. Y casi siempre hay varios que ambicionan ese lugar. Así que, ¿para qué quiero ser cantante? ¿Para casi morirme de hambre, como les pasa a todos los artistas en general? Yo no me pienso mover, me quedo en mi lugar. Dentro de un tiempo, la burguesía grande, pequeña y mediana, querrá comprar mis artes, mi pensamiento, mis amores. Después, se enamoran de mí para que yo los quiera, que sea su cuidador de la vida y la salud. Y estoy obligado a hacer ese trabajo aún en contra de ellos mismos, ¿entiende? Sí, algo entiendo. Hoy día, la gente está bastante deprimida y no puede reaccionar. Después, contra el Estado no se puede luchar porque el Estado gana siempre, hasta cuando pierde. ¿Entendió? Algo, pero no mucho. ¿Y quién gobierna ese Estado represivo o represor? Mire, señor, esto no tiene arreglo. Los que gobiernan el Estado son de un partido de derechas que ganaron las elecciones por mayoría absoluta. Ah, entonces, estamos viviendo en una dictadura. Bueno, según cómo se mire. Me tengo que ir a trabajar. No se preocupe, ya nos encontraremos. Diálogo 61 Me quedé solo y llegué a pensar que a lo mejor mi mujer tenía razón cuando me decía Eres un zángano. ¿Eres? Un zángano. No te gusta trabajar. Ni por dinero. Y aquí en casa, ni por el amor. Yo no la comprendía y la amaba, pero cuando ella me hablaba, yo sentía un alivio y se lo hacía notar. Yo la amaba, pero ella no era feliz. Ella quería más y yo le daba todo lo que tenía y ella, absolutamente enamorada, me pedía más. Diálogo 62 No es que no quiera lo que usted tan generosa me ofrece. Amo aquello que desea, pero fui contratado para decirle que no. ¿Ah, sí? ¿Y quién le contrató? ¿La loca de mi madre o el borracho de mi padre? Mire, usted fue la que me contrató. No conozco a su familia. Esta es la cena. ¿Cena quieres? Sí, ahora. ¿Y para qué yo querría contratar a un especialista de los nervios? El día que me contrató, estaba muy nerviosa. ¿Y cómo llegué hasta aquí? La trajeron dos policías. ¿Cómo dice? Continuamos la próxima. ¿Cuándo? ¿El jueves o el lunes? Sí, sí, tomo los dos días. Ella salió a la calle y estaba contenta. Sorreía a todos los paseantes. No sé por qué, pero hoy he comprendido algo. Fue una frase que no recuerdo o que nunca sabré qué frase, pero ese día cambió mi pensamiento. Mañana me daría cuenta, en el tedio de la vida, de que todo había cambiado. Nada se parecía al día anterior. Llamé a dos amigas y lo que decían y cómo lo decían me resultó raro. A ellos les pasaba lo mismo conmigo. Me veían rara, muy rara. Ahora dormiré y luego estaré mejor. Me dormí pensando que lo más divertido fue haber descubierto que yo tengo dos almas. Esas almas mías nunca están de acuerdo en nada. Disertan todo el tiempo. Cuando una de mis almas se enamore, estaré perdida. Rocío Sánchez saluda. Buenas noches. Hola, Rocío. ¿Qué decimos? Está la cena. ¿Cómo está? ¿Qué es la cena? Lagostinos y patatas. ¿Patatas qué? Fritas. ¿Qué son frías? ¿Está leche? Sí. ¿La leche me trae, no? Bueno, corta la que tenemos que comer, ché. Ya, bueno, uno más. ¿Qué? ¿Uno más o no? ¿Cómo? Cortamos. Sí, vamos a comer. Ah, mira cómo se titula el siguiente. Tengo que dejar. Sí, a ver. Un momento, ¿eh? Ahí está. Tengo que dejar. Diálogo 63. Tengo que dejar. Tengo que dejar para que nadie se entere nunca de lo fuerte que era mi relación con esa mujer. Porque no estaba bien visto por mis patrones que yo estuviera al lado de esa mujer. Bueno, si la mato ahora nadie se enterará. Todo el mundo se enterará. La gente en general vive distraída. Siempre, todo el tiempo están en sus cosas. No tienen energía para mirar fuera de sí. No saben en qué mundo viven y nadie los ama. Un día consultó un psicólogo con la siguiente frase. El mundo entero me persigue. El mundo entero quiere hacerme daño. Y el psicólogo, muy joven, le dijo. ¿Usted no tiene nada que ver en lo que le pasa? El paciente no volvió más. Y al psicólogo algo entendió. Lo que entendió el psicólogo, lo contará el psicólogo. El paciente no volvió porque no podía atribuirse lo que padecía. Era el mundo que funcionaba mal, muy mal. No era él. Él solo padecía, sobre su propia existencia, el mal funcionamiento del mundo. Así aguantó, más o menos bien, 15 años. Puso en ridículo a casi 10 psicólogos. Siempre los buscaba muy jóvenes, que le decían que él era el responsable de su vida. Cuando me contrató en octubre de 2012, yo estaba totalmente convencido de lo que le habían dicho tantos psicólogos, pero no quería dar el brazo a torcer delante de ellos. Llegó, se tumbó en el diván, que desconocía, y dijo Doctor, he venido a verle porque el culpable soy yo. Psicoanalista, podemos continuar la próxima. El paciente se levantó y se fue hacia la puerta. Al pasar por delante del doctor, le dijo Gracias, muchas gracias. ¿Por qué no le dije nada cuando me dio las gracias? Gracias. ¿Por qué me daba las gracias si yo le cobraba todos los encuentros, aún los que tuviéramos por teléfono o cualquier otro medio de comunicación privado? Él lo sabía. Me daba las gracias porque él no creía que lo mío fuese mi trabajo. Esto tampoco se lo diré por ahora. Primero, mi trabajo tendría que hacer efectos en su vida, y cuando diga en sesión que ha progresado mucho desde que está al lado de esa mujer, yo le diré Bueno, usted me pagó por haber trabajado para usted. Sí, eso lo reconozco. Yo pagué casi siempre y usted faltó algunos días. Yo había faltado a los encuentros una sola vez, el día de la muerte de mi padre, pero elegí no recordárselo. Sí, es verdad lo que usted dice, pero yo tuve que sentir que usted me abandonaba para siempre y eso me produjo mucho dolor. Pero el que había muerto no era yo, era mi padre. Mire, cuando usted me lo comunicó, yo no pude escucharlo. Solo escuchaba que alguien había muerto. Y ese alguien podía ser cualquiera, usted, yo, su padre o el presidente del gobierno. ¿Y usted no interviene para nada en lo que le pasa en su vida? No me venga con eso, doctor, que eso se lo enseñé yo. Continuamos la próxima. Este paciente me deja pensativo. En el primer encuentro me dijo con claridad, el culpable soy yo. Psicoanalista. Diálogo 64. Amelia dijo, bravo. Hombre, empiezo a dudar de mis tendencias. Empiezo. Empiezo a dudar de mis tendencias y no sé de qué estoy hablando. Psicoanalista. ¿Sus tendencias sexuales? Hombre, no puedo saberlo con exactitud. Silencio. Psicoanalista. Lo que no sabe con exactitud es si tiene o no tendencias sexuales o no sabe cuáles son esas tendencias. Silencio. Hombre. Creo que me pasan las dos cosas. Hombre de 73 años. Estoy viviendo los mejores años de mi vida. Psicoanalista. ¿Lo dice por algo en especial? Hombre de 73 años. A veces tengo la sensación que con sus preguntas usted quiere dirigirme a asociación libre. Hombre. Psicoanalista. Eso no se puede. Hombre de 73 años. Sí, ya sé que no se puede, pero yo no le dije que usted quería dirigirme con sus preguntas. Le hablé de una sensación y toda sensación debe ser psicoanalizada y no creída. Psicoanalista. Psicoanalista. Lo escucho. Hombre de 73 años. Me doy cuenta, siempre a tiempo, de lo que ocurre en el mundo y también a mi alrededor. Por eso, solo por eso soy feliz. Psicoanalista. Podemos continuar la próxima. Al salir del edificio le estaba esperando con una sonrisa una mujer de 53 años. Mujer de 53 años. Te hace bien el análisis. Yo cada día que pasa te veo más hermoso. Hombre de 73 años. También es cierto que cuando me encuentro contigo soy más hermoso. Mujer de 53 años. Existe una luz dentro de ti y cuando me tomas me inunda de belleza. Hombre de 73 años. Entonces tienes conmigo una relación muy fuerte. Mujer de 53 años. Tienes luz y belleza. Y yo estuve trabajando 50 años para encontrar unidas la belleza y la luz que, ahora que te encontré, no pienso irme de tu lado nunca más. Hombre de 73 años. ¿Y qué pides? Mujer de 73 años. Nada. Bueno, casi nada. Que me dejes estar aquí para presenciar como la luz y la belleza crecen armónicas, bellas y encendidas. Hombre de 73 años. Eso que usted dice se parece mucho al amor. Mujer de 53 años. ¡Más honesta, nena! Esta vez acertó plenamente. Estoy enamorada de dos cuestiones. Ver a la luz y a la belleza unirse para siempre. Hombre de 73 años. Dijo dos cuestiones, pero solo hablo de una. Mujer de 53 años. Es que la otra cuestión que me preocupa me da vergüenza. Me da vergüenza. Hombre de 73 años. ¿Será acaso una cuestión sexual infantil? Mujer de 53 años. Puede ser. Siempre hay algo de eso cuando hablamos. Pero mi vergüenza surge cuando pienso decirle que estoy enamorada de usted, de su persona. Hombre de 73 años. No me diga. Mujer de 53 años. Sí le digo. Y tengo argumentos, razones para decirle. Están delante de una puerta de madera tocando el portero eléctrico. Se abre la puerta y desaparecen. Entran en una casa. Cuando entran, saludan cálidamente a una mujer de 35 años. Besos y algunos abrazos. Van hacia la alfombra central y se sientan. La mujer de 35 años dirigiéndose al hombre de 73 años. Mujer de 35 años. ¿Dónde has estado? Hombre de 73 años. ¿Por qué quieres saberlo? Mujer de 35 años. Todas tus cosas me hacen gozar. Si me cuentas lo que quieres guardar como un secreto, gozaré mucho más, más fuerte y más prolongado. Hombre de 73 años. ¿Me estás diciendo que yo gozaré por verte gozar? Mujer de 35 años. Sí, estoy diciendo eso mismo. Usted gozará al ritmo de mi goce. Hombre de 73 años. Yo la miro gozar y gozo a mi vez. ¿Pero usted con quién gozará? ¿Qué le hace gozar? Mujer de 35 años. Por supuesto, gozaré con otra mujer. Mi amiga, 40 años. Mi consuelo verdadero. Hombre de 73 años. Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿para qué quieren que yo esté presente? Mujer de 35 años. Por las dudas nos pongamos nerviosas. Por las dudas. Nos pongamos nerviosas. Hombre de 73 años. Y entonces, mujer de 35 años. Usted nos hace cosas. Nos acaricia. ¿De acuerdo? Mujer de 35 años. Mujer de 35 años. Sí, casi. Hombre de 73 años. Estar de acuerdo, estar de acuerdo, no sirve para mucho en estos casos. Mujer de 35 años. Bueno, ¿cuándo nos encontramos? Hombre de 73 años. Ya nos hemos encontrado. Mujer de 35 años. Podemos comenzar. Hombre de 73 años. No está mal comenzar ahora. La mujer de 35 y la de 53 años se abrazan y se besan una a la otra. Se quitan la ropa. Antes del desnudo total, funde a negro. Saludaron Silví Luchamp. Buenas noches. Muchas gracias por compartir su lectura. Y Fabio Sanoli. Buenasera, bellísima. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? Gracias. Continuamos en el próximo programa de Leyendo Amenaza. Chao.